Mira, hablando de la experiencia que no estuviste tocando en Austria, jugando todos los pianos. ¿Qué más que hay de piano? De la voz en gafo. Cuando yo estuve en varios conciertos allá en Londra hace mucho tiempo, ¿no? Fui también a una tienda grande, pues en realidad fui a la tienda estengo, donde estaban todos los pianos, una hilera, obviamente, lo típico, un pasillo grande, pasillo no, un salón grande con una hilera, con dos hileras de piano. Gran cola, tres cuartos de cola, era lo que te decía. Porque está en media cola, está en tres cuartos de cola, a lo mejor. Entonces, llega un momento que cuando uno va probando piano, a mí ya netamente no tengo capacidad para estar sabiendo cuál tanto la diferencia con un piano tan escandalosamente bueno, o sea, algún un poquito más apagado, pero bueno, a mí mucho no me preocupa eso, como tal, como para estar. 20 pianos en un hilera, 20 pianos en la voz, en el momento que hay cuatro pianos netamente. Pero, cuando fui a la concentración me pasó una cosa muy curiosa, hice exactamente lo mismo en Londres. Todos los lugares fueron en Londres. Y, bueno, en realidad lo que estaba buscando era el sistema mover los dedos, porque, lamentablemente, no soy un tipo tan famoso como para que te pongas un piano en un hotel. Y, bueno, tengo un concierto ahora, el otro no me acuerdo cuando lo tenía, y dice, bueno, la única forma que era esa, de por lo menos tocar, que me iba a tocar, que iba a comprar un piano. Entonces me dejaron y tocar un poco, pero aún ya después me aburría, está tocando un piano, porque no tocaba ninguna pieza completa, era pedacito nada más, y me parece también que me estaban vigilando, como para decir, vas a tocar o vas a comprar o vas a toquetear el piano. Pero, en la voz en dos, especialmente cuando terminé de toquetear varios pianos, me dice el administrador, o no sé quién, que es muy importante, me dice, le voy a mostrar ahora, en una cabina especial que tenía, un 3-4 de cola o dos en dos. Y abrí una computadora y me dice, ¿cuál es su nombre completo? ¿Y qué va a tocar? Yo estaba coqueteando, no tenía nada para tocar, pero si tenía que escribirlo, perfecto. Pensé que era como una especie como, para los visitantes que vienen, que por culo que es una cosa medianamente ilustre, poner el nombre completo, y encima, ¿qué va a tocar? Y cuando, entonces, bueno, voy a tocar mi caballito de batalla de siempre, que es la polonisa de Chopin, obviamente toqué, no sé, no es, o... Entonces, bueno, voy a tocar el nocturno, número, o cuarenta y ocho y no menos. Y me concentro todo, como ya está terminando, y dice, me parece que no se vaya, o se vaya. Ah, que se rato. Apenas una cosa en la computadora, y el piano empieza a sonar, me grabó. Buenísimo. Láctima que no me hubiera disfrutado, me hubiera inspirado más. Pero cuando me fijo, me dice, se da cuenta que yo no, que no capté. El truco, o lo que sea. Pensé que estaba sonando el piano, porque lo grabó con la computadora. Y no, me dice, fíjese las teclas. Estaban bajando todas, o sea, lo que yo había tocado, había quedado grabado, y cuando él movió la computadora, la tecla de lente empezó a moverse todas las teclas que yo había tocado. Y yo me acordé que cuando yo estaba tocando, cuando estaba tocando, no recuerdo en qué fragmento, el nocturno por 48, tiene una peculiaridad que está lleno de muchas octavas, en diferentes estadías. La parte lenta, la parte A, donde está la melodía que todos conocemos, y la mano derecha, y la mano izquierda, está todo acompañado, digo, acompañado de una forma, de decirlo, ¿no? Con octavas y acordes. Y es extremadamente difícil. Porque en teoría, el pianista debe tener la sabiduría técnica para entender. Poder buscar tres planos sonoros. Ese nocturno es, en mi criterio, el más difícil de ejecución. Primero, primeramente, existe, se mantiene con los tres planos. Un plano de la mano derecha, donde tiene la melodía. Un plano de la mano izquierda, donde tiene las octavas. Y después, un tercer plano, que es, los acordes dentro de la mano izquierda, que van octavas y acordes. Pero que no son iguales. Entonces, ¿por qué son tres planos? Ok. Hay una melodía, en la mano derecha, que uno, que los pianistas habitualmente profesionales, ponen primer en manos. No creo ni tan siquiera que piensen en planos. Dicen, bueno, la melodía tiene que sonar, porque aparte es muy melodiosa. Y la mano izquierda es un acompañamiento. No, error. No hay acompañamiento en Chopin. Sí, bueno, sí, vulgarmente se habla que la mano izquierda, derecha, es la voz que canta. No hay ninguna voz cantando. Gracias a Dios, estamos uno tocando el piano. No, porque esas cosas que la voz canta, no la voz canta, no canta nadie. Toca el piano y la nota. Pero bueno, también vamos a llamarle por una cuestión de cortesía comunicacional. Vamos a llamarle que canta la melodía de la mano derecha. Y abajo, ¿qué hay? El segundo plano, por decirlo de alguna manera, que es el de la octava. Se tiene que buscar una simetría sonora entre el volumen de la derecha con un volumen que no corresponde a ningún acompañamiento. Corresponde directamente a una quinta, pero obviamente con una extensión de tres o cuatro octavos. No, cuando estaban, pero por lo menos de tres octavos. Entonces, cuando tú tienes acá una octava que tiene primer dedo, vagabundo este que pesa más que mi estómago, y este quinto dedo, tú tienes que buscar una proporción sonora entre el ataque de ambas notas con la proporción sonora con la cual tú vas a atacar la derecha. Entonces, no es acompañamiento, es sencillamente buscar un espectro sonoro. ¿Y con qué? Porque si tú no tienes arreglado esa situación técnica en tres notas, ¿de dónde vas a sacar entonces el acorde siguiente que son negras? ¿Cómo? ¿No? Tienes que buscar para que se forme ese acorde. Como tal, tú tienes que sacarle la sonoridad de abajo. Para que ese, por tanto, tiene que tener un espectro sonoro entre las tres notas. Las dos, lo que hace la mano derecha y lo que hace el quinto y primer dedo. Por tanto, no es tan sencillo. Y que no se resuelve con más peso del ojo, no, no se resuelve de cómo tú vas a atacar esa nota. Y yo me di cuenta, que estaba tocando, que en una nota, en una nota esa, yo sentí físicamente que no había bajado para formar el espectro sonoro. Y cuando yo vi que están bajando todas las notas, dije, ah, espera, acá voy a comprobar físicamente que yo ahí no bajé la nota con todo el peso como tal. Y efectivamente, cuando llego ahí, me di cuenta que la nota del quinto dedo, no había bajado, no sé, un milímetro, dos milímetros más. Y lo pude ver físicamente. Claro, sonoramente, es muy probable que, no sé, no me acuerdo, porque esto hace como, no sé, a unos años que fui a Londres y después no regresé nunca más. Entonces, ahí yo dije, míralo ahí, me quedé así fascinado, porque pude comprobar físicamente algo, como que me encantaría tener un piano así para estudiar. Me encantaría, porque yo muchas veces, ¿cómo resumen esos problemas? Bueno, uno, no solamente es oreja, es también físicamente, como, como tú, hace la intervención de la mano. Entonces, cuando me puse una regla, bajo menos, acá, como para poder decir, bueno, al menos de acá no subo, no baja tanto, porque tienes que tener un control absoluto, porque es una relación de cara. ¿Entiendes? Entonces, pero ahí lo estaba viendo, y es interesantísimo, ¿no? Porque lograr ese espectro sonoro a entelar en la misma mano, los arpeños, los, las octavos sonando, que tiene que tener su propio peso, o sea, es muy complicado. Bueno, digo, es muy, ¿entí? Sí, y esa dimensión que mencionabas con la mano izquierda con la octava, ¿se comporta ese espectro sonoro como un bajo, eh, digamos, con, con, con los oscuros, en relación con la melodía que es totalmente etérea, por contraste o más bien por equiparación, o, digamos, mostrar las dos dimensiones por contraste? Mira, yo, eso lo digo, eso yo pienso que... Tiene que tener cada intérprete. Exactamente. ¿Qué es lo que sea? ¿Cuál es el...? Porque son muy diferentes. Claro. ¿Cuál es el criterio que tiene la artista que lo vaya a hacer? Bueno, digo, si es que tienen un criterio. Claro, claro. Algunos que lo tocan porque, bueno, les sale bonito, saben esto, y no hacen nada de esto. Así cualquiera toca el piano. ¿Cómo sucede? Cualquiera toca el piano. El piano está... El piano sigue siendo el instrumento más popular, yo te digo, de la música clásica, juntamente por eso, porque la mayoría de los penísteres ni saben de esto, nunca nadie se los habló, le estás hablando en chino, y obviamente no saben cómo entenderlo. Se lo puedes explicar más o menos, que no solamente es la explicación, sino después cómo tú lo llevas como tal. Recuerda que siempre, a la hora de yo explicar algo del piano, yo lo llevo de un primer parámetro. El piano es un piano. Independencia de los recursos que tus manos pueden adquirir para tocarlo, el piano te va a suener distinto o no. Pero para que le suene distinto, yo la técnica siempre lo he hablado, cada vez que doy una masterclass o una conferencia sobre el pianismo, es que la técnica es un estado mental que uno va incitando en cierto sentido dentro del cerebro. Entonces, a partir de ahí, ¿el cerebro cómo funciona? Yo no estoy inventando nada, simplemente estoy haciendo un análisis de lo que es tocar el piano. El cerebro funciona, el cerebro no tiene manera de tocar nada. El cerebro, si las manos del hombre, no haría nada. Entonces, ¿por qué vamos a pensar de que la técnica es no? Las manos hacen lo que tú les mandas hacer, lo adquiere lo que tú necesitas. Pero esa es la gran diferencia cuando yo hablo con respecto a los demás profesores o a las personas que dan masterclasses. Yo no me he encontrado, apenas me he encontrado masterclasses donde me den detalles de cómo solucionar problemas. La mayoría de todo lo que he visto en YouTube, todos son, sube, baja el dedo, la digitación, el toque de palma, el toque no sé qué pirulo, o sea, el toque de la hamburguesa, el toque del pollo en el supermercado, pero no me resuelve el problema. Claro, pues el alumno, o el estudiante, o el artista, que sea de tanto repetir, en un momento, que algo sale, que algo sale bien. Pero una cosa es bien y otra cosa es la excelencia. La excelencia, justamente, no es bien. Si quieres muy bien, es otra categoría que se llama excelencia. Por eso están los grandes íconos. Los padres que hablábamos. Claro, los habíamos hablado de parámetros. Hay mucha gente que tocan bien. O sea, la mayoría de las personas tocan bien cuando estudiaron bien. Cuando fueron a colegios, digo, a institutos, tuvieron una calidad de profesores. O sea, se tocan bien a aquella persona que estudió mínimo 12, 13, 14, 15 años. Es muy difícil que uno... Que haya estudiado, como la mayoría de la gente que estudia en muchos países de América Latina. Bueno, yo estudia así. No, no, no. Hay que estudiar una cantidad de años que es lo que te permita a ti el desarrollo de toda la técnica pianística o los programas. No sé, depende mucho. Pero bueno, ahí te das cuenta que estamos hablando de tres planos sonoros que después se van repitiendo. Pero lo más interesante es que se va repitiendo a medida que van transcurriendo los periodos de esa música. es A, B, A. El nocturno. En este caso es lo menor. La segunda parte viene lo mismo, pero con un... en tipo de acordes. Entonces, ya ahí sigue, se sigue manteniendo lo mismo, pero ya en acorde. Entonces, hay una diferencia entre eso y tiene solamente una cuestión ni de tiempo, no, 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 no. Una cuestión de que el espectro va cambiando. Exacto. Entonces... En el cuerpo. Después, y más, dentro de la misma parte, dentro de la misma parte, vamos a llamarle coral, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, el mismo coral interviene entonces en las velocidades de un... 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 o con las personas que tienen que ver con los estudios con los estudiosos de las formas yo no diría eso que es la repetida porque no se repite igual está metida en una formulación técnica muy complicada porque está muy lleno de acordes como un subproducto casi de él de todo el torbellino que te lanzó el final de la parte b eso ya formó un torbellino de música tan grande que ya no yo no puede ser la parte no es una repetición es directamente una yo diría casi con la furia de betoven en las que el bueno complicó tanto las estructuras musicales que las cambios bueno y yo creo que entraría un nombre de boniar una especie de todo porque dentro de toda esa estructura de la voz sonando quinto de dos y por la voz sonando está muy lleno de la corte y la mano está pudiendo la corte y la mano izquierda también perdón todo el gato de uruguay parece que me me refrié pero bueno y eso dificulta muchísimo es más y está hasta porque es tan difícil mira ayuda pasó una cosa curiosa ese nocturno yo he tocado muchísimas veces pero muchísimas veces que él es como 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 para cuando hablamos de la estructura del programa es decir quiere armar un programa bueno pondo con dos polonistas y un nocturno o dos nocturnos el primero que tiene que poner el dominó porque es llena tanto el espacio de tiempo de música con un sinfín de cosas que la verdad que está bárbaro después bueno la polonesa número uno que también es gigantesca pero de otro plano sonoro y después de una militar ya tienes ahí a tres horas de chopin que ya tienes armado un cuarto de programa ya después se acorda lo que la persona quiera tocar pero cuando tienes un problema por eso te digo las promesas de chupin para mí y el nocturno menor ayer y el 170 y de mi menor nocturno no sólo si no quieres tocar el opus 48 porque bueno no te gusta el otro pues ponen el opus 72 mil menos y ahí tiene una estructura de casi 30 minutos lo que le faltaría no sé alguno de ahora más que puede ser un divisivo puede ser un favorito ese punto de justo ahora vemos en un programa casi un programa cerradito bien viviente pero bueno y creo que pasa que muchas veces si no tienes un motor que esté bien aceptado bien aceptado pues tiene un problema o tienes que tocar en el discurso maestro la tercera parte mucho más lento como lo tocan muchas personas entonces tiene que lograrlo a dos movimientos sin perder esa cosa de las de las tres estructuras de los tres planos son los y ahí es muy difícil es muy difícil la música de chopin es difícil pero ahí tiene una estructura sonora que es que es difícil de arreglar o sea igual sucede por ejemplo en el opus 15 fue mayor también sucede lo mismo pero como otro espíritu como un espíritu porque fue mayor primera primera y tercera parte pero en el medio es interesante creo que es lo que es lo que se fue mayor no me acuerdo cuál es el número no importa pero es interesantísimo ese punto de vista la correlación que hace nuestro amigo polaco con relación a las tonalidades y eso hay que tenerlo claro que tiene influyendo por lo menos cuando se está hablando de este tema y eso es lo que es lo que lo bueno que tiene pero claro la mayoría de las personas que lo tocan calculo yo que es porque tienen una técnica medianamente estudiado que les salió naturalmente pero la pregunta es en algún momento te enseñaron sobre estas cosas yo en algún momento tú sabes cómo pensar cómo equilibrar porque esto es un cuerpo humano como lo haces para poder tocar esas cosas que estábamos hablando de punto de vista funcional técnico sin que a la mano se canse sin que se obstruya la derecha porque tú no se las puede sacar una puede sacar las notas estaría rompiendo una obra que está equilibradamente fantástica y ahí es donde también yo digo bueno cómo no se equilibra un poco la enseñanza la enseñanza cuando se es alumno cuando o con lo menos no se conozca en una master clase porque para lograr una para tú decir bueno si yo voy a tocar por ejemplo la gente van y te plantea bueno para tocar no sé mozart mozart hay que pasar o tal 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 compositor y bla 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 si no dejan de tener cierta razón pero realmente te resuelven el problema no sé realmente si 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 nunca has tocado no puedes empezar a tocar list en la campanela o el estudio número 4 más el número 5 no sé cómo se llama no sé cómo se llama la doble nota en la mano derecha y obviamente que vas a tener que empezar a tocar pero si llega esos estudios porque ya tocas tu montón de cosas antes y obviamente calculo que debe de ser porque vas equilibrando la balanza de dobles notas y un montón de cosas sí pero estás escribiendo la balanza porque estudiaste mucho y porque estás estudiando y repite repite y te llega a salir pero la pregunta es estás estudiando cómo vas a tocar esos estudios estás estudiando como supuestamente debe sonar no sé el fuego el estudio número 5 o el estudio número 1 de chopin en las partes difíciles de la corte de los famosos 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 te enseñaron cómo se intenta estudiar así nota con notas y también si puede estar así y te va a salir no digo que no pero vas a ver en realidad con la profundidad técnica de su estudio no sé lo que te enseña es a tocar bueno vamos a tocar los estudios de Cheney porque es rapidez esto lo que vea que lo que estoy haciendo estás haciendo rapidez o no vamos a tocar los estudios de Cheney en el oculto 99 en el oculto 740 que es válido después bueno si quieres acorde y eso bueno Clementi y así es tú de los costos que no sé pero la pregunta es no será mejor pensar distinto sino planificar qué es lo que la persona tiene que hacer con sus dedos y entonces a partir de ahí si todo lo hace bueno pero es justamente agarrar velocidades sí también puede ser obviamente que esos estudios fueron creados para poder dominar el piano pero dominas el piano en una sola fórmula no te enseñan realmente y cuando dices bueno que no me sale el dedo parejo entonces pon el dedo así no 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 está bien perfecto yo no voy a des desatacar desatatar la orden de que tiene que ser así pero realmente es tan así porque estás operando una segunda parte intrínseca que es producto de un pensamiento profundo de cómo se deben de mover los dedos en cada en cada fragmento de la música de chopin o en cada fragmento de la música por ejemplo por ejemplo son dos o dos mil ahí no tiene el primer estudio de chopin tiene hay múltiples formas de estudiarlo y hasta hacer ejercicio incluso que eso me gusta me encanta pero es tan así nada más bueno hay una segunda parte que evidentemente no lo vieron yo por lo menos no lo veo ni en ninguna más mira que yo veo constantemente más títulos así si la muñeca suave el dedo para que tú sí pero por ejemplo cuál es el problema real del estudio número uno el estudio número dos o el estudio no sé no puedo hablar de los 24 porque lo ha tocado todo pero con esta visión que estoy diciendo cuando tú abres una extensión que dos sol ahí ya tengo así abierto la quinta así más o menos dos sol así pero cuando tienes sol 2 que es una cuarta ya la mano está así 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 pero después tienes una tercera dos o dos mil por tanto ya este hermano que está acá este empieza a subir acá y este dedito bueno haz con él lo que te dé la gana no es total a nadie le importa por tanto ya la mano está dividida en dos por tanto es dos o dos mil tú tienes que prácticamente clavar la mano en diez notas es posible que no te llegue la mano porque no te llegue la mano grande pero para eso hay que pensar en todo que el quinto dedo lo tienes que sí o sí trabajarlo articulando como un masaje porque tiene que haber una atracción de búsqueda más allá de que tú impulso o no la mano pero porque el impulso de la mano en este caso sería para cuando tú ataques o sea la mano sale impulso el dedo con gravedad con un ataque bien claro que se vea que hay un ataque no supongo que supuestamente la gente cree en el quinto dedo este dedito que a dios se lo pidió sacarlo del cuarto no sé que yo estaba pensando para mí o se había tomado un roncito o estaba durmiendo la siesta no lo sé cualquiera ya es imposible y mejor que no le digas a dios que lo arregle porque si no o saca uno o mejor que lo dejas y hasta para la próxima acuérdese del cuarto y quinto no y el paso yo siento querido ponte este dedo saca un poco de peso para que este cuarto arranque lo que hace un pedacito para que por lo menos este lo más inquieta pero bueno ya sólo se puede hacer y mejor que ni tome la idea si no hace que lo arranque a la mitad o sea que la mano sigue para tocar el tiempo y cuando viene a ver no saca la mano y lo deja todo para allá está toda para bajar fruta del agua no necesita tanto olivo pero bueno pero bueno a lo que voy por tanto estas dos cosas así también tienen que estar entonces por atracción mutua tiene que hacer por si tu próxima por atracción mutua y que es lo que hace la mala madre los pianistas impulsan la mano la muñeca para que el do perdón para que en este caso el quinto dedo ataque la nota pero y pero la verdad que sí ponenle como dicen en la argentina los argentinos que dicen ponenle por qué nos decimos supongamos que es así pero no está así porque cuando te impulsan para que el dedo caiga en la nota la mayoría no ponen a funcionar la bisagra que tiene este dedo que es el quinto dedo más allá de todo lo que hemos hablado de que ya todo el mundo conoce y que sucede que cuando usted asume que hay una bisagra a la cual hay que trabajar y apunta para que la cámara la agarre bien así y usted hace tema incluso está con la mano en el aire hace así para y obviamente y cuando usted ataca la nota donde va usted hace el cambio en ese instante y cuando hace el cambio usted se puede dar el lujo de poner suavemente el primer dedo este dedo glorioso que pesa como dijo ahorita digamos que pesa lo equilibra con un peso más suave para que ese do tanto de alguna manera apresente que sí no estoy pintado con gusto y no como un no como se llama esto no como un tapotazo que que es lo que sonaría y entonces es otra la posibilidad que el segundo dedo caería directamente en la nota que dejó el quinto dedo y que difícil porque este dedito que usted cae a Dios lo puso como un y este es un vago este es un dedo vago porque como está al lado el tipo dice, bueno yo estoy al lado este es sangandoco que pesa más que yo por tanto cuando el sol en este va a salir solo si puede ser pero tú lo que tienes que hacer entonces es trabajarlo mucho trabajarlo mucho y obligarlo a que él existe también decirle, no seas tan vago empieza a mover ese corpito que tiene entonces porque si este suena así, pum este tiene que caer automáticamente sobre la misma nota que este entonces, acá vas a tener tres grandes dificultades que habitualmente los pianistas nunca se enteraron nunca se enteraron y ahí y que que la gran primera dificultad y ese primer estudio es la sublimación entre el quinto dedo y el siguiente otro dedo que cual de los dos son peores este porque es recortadito y está pegado a este y la verdad que cuesta mucho darle que la gente sepa que hay que moverlo un poco y este porque es un sangano un sangano como los sanganos que nada más que están de sangano nada más porque es un momento tiene que salir a trabajar no es que sacarlo de no ser tan sangano ni empezar a trabajar porque la función de este segundo con el quinto dedo es que tiene que hacer una sustitución de sustitución de que la misma nota donde él atacó él tiene que atacar esta y para eso cuando tú mueves teniendo en cuenta estos dos parámetros vas a poder encontrar un efecto maravilloso que es que este dedo va a sonar como si fuera como si fuera una campana de eco y cuando cae el producto de que ya está trabajado esta sustitución del quinto primero con este segundo prácticamente ya tienes a este arriba a pesar de que en ese instante está sonando este pero eso estamos hablando en fracciones del microsegundo porque ese estudio va a una gran velocidad y ahí vas a encontrar una maravilla esa es la gran dificultad de este estudio y eso no es fácil porque cuando haces dos fa dos fa que estás hablando de cuartas y cuartas es terrible pero también se forma una correlación de armonía producto de un problema técnico o sea si usted no tiene eso arreglado usted es tu único que está haciendo es tocando rápido el estudio pero créanme a nadie le importa porque lo que se forma lo que hay en el planeta tierra hay muchos pianistas que tocan bien y tocan muy bien y lo tocan rápido le pones un pedal y ahí terminó todo y nadie se queja bueno menos yo cada vez se me pone usted pero si la mayoría yo me recuerdo el primer año de que se va a durar en Moscú con los dos que viajábamos 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 al mes 34 veces y nosotros teníamos dos días de clase no sé martes jueves no sé no recuerdo porque esto hace muchos años la primera clase siempre era con el profesor se llama profesor incluso y después la segunda clase de la semana era con la asistente o sea no todos los profesores tenían asistentes los profesores nada más tenían asistentes Nahumov tenía dos asistentes Elena Rister era una de ellas y así y había muchos que no tenían asistentes que eran grandes maestros pero no tenían asistentes no sé por qué probar y entonces ella nos decía cuando estaba ahí ella lo que hacía era es instigar mucho a la técnica era una fanática de los estudios de Cherney 740 era ganadora ella había sido alumna de Emil Dierens y había ganado creo que el tercer premio en el Magdalene Long Mirines Moroio y era asistente de Lourdes y recuerdo que siempre nos ponía todas las horas que la había tocado casi todo pero bueno y ahí me puso entre otras cosas ¿no? entre otras cosas me puso la Tucata de Chuma y hay un pasaje siempre que es histórico que es cuando repite la un seama esto la segunda parte después de las octavas y después la fuga que viene ¿no? que es tremendísima al final la oda final y a veces te gustaba la quinta solo o todo a la velocidad que va y la profesora y la Irina y la y la y la asistente se puede furiosa conmigo que no me tiene que no me se le quita no sé la cabeza solo estaba fácil pero cuando era todo todo me acuerdo que el día anterior yo había ido a lanzar el conservatorio estaba como se llama esto de abril alumno era un para que el momento era alumno tocaba había tocado el programa o de vista que no recuerdo porque esto hace muchos años la Tocata de Chuma y la verdad yo me relaciono con él a cada rato no lo escribo no lo escribo falló como tres veces no puso ni una una clase yo decía estoy aprendiendo por ahí no sé que también ya que la tiene que saber yo me la sabía pero lamentablemente no le dediqué a la mano izquierda esa es de ese pasaje no sé las horas necesarias estaba en otra situación no sé le dediqué a otra parte quizás de la Tocata la octava pero a esa parte todo 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 no le dediqué nada y por supuesto me salieron de 5 de 108 veces que se repite ese pasaje 3 o 4 no me salió pero si a mí no le salió tampoco alguien en la gran sala y también la gran sala a mí permítanme que no me sacan dos o tres no sé qué me habrá dicho porque están discutiendo con los maestros porque se ponen más furiosos todavía eso me recuerda también en un momento determinado hecho a mí claro y ahí tienes que ver por ejemplo eso mismo ocurre con el estudio número uno de Chopin en el dos dos ocurren pasajes también de la segunda sonata la opus 35 de prie en movimiento usted es más de hecho mira cuarta fa si de amor fa si o sea que es una costumbre del Federico que parece que tenía los dedos no sé un elástico que se movía así y bueno el Federico está muerto ya y usted sabe cómo lo toquaba y una discusión pero no me se lea así a partir de la tocada rápida pero bueno decía el movimiento entonces el quinto de dos no fácil fácil es complicado si le puede esperar esa fácil pero bueno no me no me gustaba con tanto peda un poco pedales entonces cuenta entonces no me acuerdo empezó a pelear que no me salía de izquierda y entonces porque son cosas que uno no le estudia tanto después que esté que tiene un programa hay cosas que van saliendo después de a poco y se van quedando para el final y ese es el presidente de a veces posible yo le dije al maestro a rudo a rudo de jajardo dicho que como se conoce que le dije a maestro yo tampoco le salía como no le salió nunca claro si yo no estaba vivo en esa época me seguía el ritmo claro me daba clase a mí de los 15 años entonces a mí le salía porque estaba mal escrito y se dio cuenta no sé en qué va para salir esa discusión entre comillas pero te das cuenta de que son parámetros que a veces el estudio de la técnica pianística tiene que empezar a mirar ese otro punto de vista hay cosas que ya uno ya presupone que ya se sabe o que por el estudio de las cosas va a salir como te repito si estudiaste 12, 13, 14 años música de piano en esta línea hay cosas que uno ya medianamente pero después es hora de empezar a ver esto que estoy hablando empezar a buscar un diseño un diseño de estudio donde cuando si uno quiere tocar el resultado no es perdón uno no tiene que ser que la meta sea tocar rápido la meta no es tocar rápido sino el armado arquitectónico de todo lo que se llama técnica pianística de recursos para que el resultado de todo eso sea entre otras cosas yo como resultado decir como caen por gravedad obvio que si tú pones la mano a una altura determinada y el peso determinado acorde a la cantidad de nota que vas a tocar eso trae como consecuencia que va a que va a fundir la tecla a una con una profundidad hay que determinar que puede ser 1 2 milímetros no sé o vas a tocar hasta el final hasta el fondo de ese centímetro que es lo que tiene el calado del piano y es obvio que si me da más tu base más peso vas a estar poniendo y por tanto la velocidad y merma una cuestión física y teniendo en cuenta de que la de ser la de ser ley en la física es que te devuelve la misma el 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 momento la misma cantidad de peso que tú le estás tirando a la pared o al cuerpo necesario te gusta devolviendo también por tanto tienes que ver esas cosas entonces cuando ya se empieza a pensar así el piano por suerte que es el el consejo maestro lo que hace la diferenciación empiezan a sonar cosas empiezan a sonar cosas distintas empiezan a vibrar cosas que antes no sonaban y por supuesto en esas vibraciones encuentran como resultado es que por todo lo que hiciste con ese pensamiento que estamos hablando arquitectónico se llega a una ingeniería que es lo que yo digo como van las tuberías cuando te ponen las tuberías acá porque tienen el baño acá por si tú quieres que te reprendes te empieza a caer agua no sé de otra naturaleza entonces tienes que moverla una tubería no sé si va a ser una nueva no lo sé el piano es exactamente lo mismo porque ¿por qué va a haber una una diferenciación? puede ser la diferencia entre un edificio de buena calidad y un edificio mediocre como muchos edificios que andan que uno camina por la calle y dice hoy acá copiaron 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 y por dentro y nada durlo ruido de la calle las cañerías cuando llueve mucho se van por donde puedan y uno se da la cuenta entre una diferenciación entre un gran edificio y un edificio de cuarta o de medio pelo como se dice por ahí bueno es exactamente lo mismo cuando estás tocando cosas que suenan a medio pelo es por eso e inclusive es cierto que los públicos actuales no es como los públicos de antes 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 la gente estaba más acostumbrada a escuchar otras sonoridades era frecuente ¿me entiendes? ahora por un problema hasta de desarrollo demográfico de desarrollo de la diferente no sé desarrollo social por decirlo de alguna manera bueno ahora la gente estudian piano lo que quieren estudiar y lo que tienen una gran vocación por tocar el piano antes se tocaba el piano con más mayor y se escuchaba distinto ahora se escucha menos y la gente escucha otras cosas y el que va estudiando estudia a su manera o sea son cosas que uno dice se podrá quizás para otro momento hablar de eso de cuál es el futuro o no de cómo se va a interpretar como tal en este momento da igual que usted escucho amergarejo que amargarejo porque los dos tocan parecido y igual y eso es lo que usted dice no porque cada persona tiene su personalidad es que ninguno de los dos tienen personalidad ninguno de los dos tienen personalidad porque cuando usted una persona que es blanco negro gay espiritista o de la religión no sé qué cosa todos somos iguales todos dormimos ocho horas o intentamos dormir ocho horas tenemos que comer porque si no nos morimos o sea todos somos seres humanos por tanto la diferenciación viene por otras partes pues cuando se sientan a tocar el piano se sientan a tocar el violín ellos dicen bueno acá hay una partitura que piso Beethoven y hay que tocarla arriba y abajo aquí puso piano aquí puso un legato y a partir de ahí empieza a cambiar sus historias pero esas historias él solamente las tiene en su cabeza a mí no me las transmite ¿por qué? porque es la parte esta que yo digo no me transmite su historia que sería interesantísimo porque así como hay 192 países en las Naciones Unidas que significa 192 personalidades distintas una de la otra por suerte ¿no? cada país que tiene que tiene sus X millones de habitantes es un ser viviente que piensa distinto pero piensa distinto en las cosas básicas de su vida no sé en la política en lo social en la medicina a alguno le gusta la medicina a otro quiere ser geográfico director de geografía otro serán una serie de cosas que lo hacen diferente pero ya el tema de la música es casi todo igual puede ser que algún pianista X determinado algún músico determinado algún director tenga alguna yo hablo de la gente nacida del 90 para acá ¿entiendes? lo que ahora le llama y ni tan siquiera hablemos de la generación de cristal como dice eso es una generación perdida bueno o por lo menos lo que se ve una parte de porque también está aquellos que se levantan a las 5 de la mañana a romperse el lomo a romperse el lomo porque si no no pueden comer o sea por eso me gusta eso aclararlo pero la que globalmente se ha formalizado como la famosa generación que es entre los 15 y los 25 o quizás un poquito más para arriba es una generación perdida la mayoría porque no porque no aportan nada a la creatividad social se sientan y hablan entre ellos y claro hablan entre ellos porque no tienen necesidad de buscar la sabiduría que dan los estudios claro inclusive y eso que está acompañada está acompañada porque bueno hoy las empresas que en eso también las empresas tienen mucho que ver las empresas dicen yo lo que necesito es que si tú tienes muchos seguidores en Instagram o tienes muchos seguidores no sé en Twitter o lo que sea la gente te van a seguir entonces bueno le llaman ¿cómo le llaman? espérate influencer no sé y bueno está bien perfecto felicitaciones la lástima que no estudie un poquito para que esos mismos influencers puedan ser distintas influencias en Nache Guevara influencia es influencia no sé cómo se dirá el tipo que puede influir en las demás sociedades que son aquellos como una Marta que es claro una vieja 80 años podríamos decir sí obviamente no sé en qué año nació yo dentro de poco también seré un viejo pero no estoy devaluado no estamos devaluados al contrario si yo no si nosotros si la generación anterior de estudios no entiende estas cosas porque no sienten la necesidad ahí es donde está el agujero negro de cómo porque entonces un pianista va a decir bueno yo estoy hay una diferencia porque no cuento chino o cuento no sé las mil y una noche todo suena igual porque el piano es igualito para todo el mundo ahora si tú no tienes un caudal de conocimiento que se puede coger de diferentes lugares si no tienes si no tienes buena escuela o que motivo no hay una buena escuela o lo que sea o no tuviste la oportunidad están las personas para escuchar están las personas para escuchar y son las personas a las cuales te puedes acercar pero para eso hay que tener un conocimiento también de lo que lo que tú necesitas por eso cuando la gente cuando me pregunta vas a conciertos y no sé si es un alumno mío o si voy por algún determinado motivo sí pero como yo hasta así en Cuba que iba todos los domingos a la filamónica nacional y yo sabía que iba a tocar bueno ya eso ya no lo hago en la Argentina porque empecé crecí desde muchos puntos no crecí no yo cuando vine viene crecido con todo con todo mi conocimiento yo hablo de esto desde hace 35 años siempre lo hablaba igual con las conferencias que doy no existe esa personalidad la personalidad por más que tenga una persona que por eso te digo cada persona tiene su gusto cada persona tiene su su vivencia pero eso es una cosa muy distinta es más fácil quizás escribirlo inclusive que sentar y buscarlo o sea el arte de interpretar es lo más difícil que hay porque escribir hasta actuar es mucho más sencillo que interpretar un instrumento musical porque el instrumento está ahí tú cuando hablas la tienes que forma parte de ti hablar constantemente habla lloras patalera es grosero o más amable o más fino más educado menos conocimiento más conocimiento pero siempre habla el intérprete tiene un piano que es idéntico en la tierra y si no y lo que hay de común para todos los músicos es todas las notas que están ahí y las partituras o que o que hace jazz que bueno que para también es una nota pataleta que es lo mismo todo todo se puede y no hay ni una melodía que realmente es interesante en las improvisaciones que salvo otra o pero salvo los grandes anteriores tipo chip corea aquí ya en fin los grandes monumentales después hay que tiene que le pusieron una impronta distinta por toda el acervo cultural nuestro después eso es un medio más o menos da lo mismo que es más parte de la idiosincrasia actual de la de la interpretación y esto lo que tienen que entender los músicos nuevos si es que tienen ganas de entender algo que no sea mirarse al espejo y hablar entre ellos es que para tu es poner una idea aunque sea fallida tienes que empezar a pensar en que tu cerebro tiene que generarla tiene que generarla y después las manos que tiene son los soldaditos como yo les digo para buscar ese entrin ese entrincado momento de soluciones técnicas para que eso que está dentro aunque se dice bueno no le gustó a la gente pero por lo menos me salió así a mi me gusta ahí es donde realmente se va a empezar así que bueno no sé clarísimo hasta la próxima hasta la próxima clase gracias Gracias.